Ya uno sale ruidoso, pero va a ser una conversación muy bonita. Francia, en toda esta lucha, alguna vez yo te escuché decir la frase resistir, no aguantar. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo nosotros los jóvenes podemos ser parte de esa resistencia y realmente transformar? Sí, resistir es no aguantar. Toda la vida nosotros hemos resistido, como pueblos, como comunidades, pero no aguantamos injusticias. Entonces, frente a las injusticias siempre hay que levantar la voz. Hemos resistido en medio de la violencia, del conflicto armado, hemos resistido en medio del racismo, de la exclusión. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Lo mismo. Hay cosas que no nos gusta. Y bueno, cuando somos niños a veces no nos gustan unas que no son buenas también. Y renegamos en la casa. Y hay que respetar a las personas en la casa, hay que valorar a los papás, a las mamás. Pero no quiere decir que si el papá comete una injusticia o la mamá, hay que callar, hay que silenciarse, hay que decirle eso es injusto. Ah, bueno, hay veces dicen ustedes, eso es injusto, pero en realidad no es injusto. Entonces hay que saber cuándo algo es injusto y cuándo en realidad no es injusto, cuándo los injustos estamos siendo nosotros. En mi casa siempre fui muy rebelde. Siempre fui muy rebelde con mi mamá, con mi abuela, no tanto porque era la abuela, pero después mi rebeldía la fui enfocando hacia otros fines, a lo que me parece que no está bien. Así que lo usamos con mucha fuerza, con rebeldía, pero también con amor y con compromiso y con disciplina, porque queríamos nuestro territorio, porque lo amábamos, porque era el lugar donde habíamos nacido. Y pues no concebíamos que teníamos que irnos a otro lugar. Entonces eso fue muy importante. Ahora que estoy aquí como vicepresidenta y veo a tantos niños de este país luchando por el medio ambiente, yo me veo reflejada en todos ustedes, en lo que yo era hace varios años. Yo no sé si vieron un video por ahí que se hizo viral, pero a los 14 años yo ya estaba poniendo debates y discusiones sobre el modelo de desarrollo, sobre si el modelo de desarrollo realmente era o no era, y eso fue importante y lo aprendí de otras personas. Es una lideresa total. Escucharla hablar es muy bonito, ella reconoce todos los problemas que hay, se reconoce entre esos problemas, los ha vivido y que cuente de su experiencia, cómo es, fue algo muy bello. Hay que ser resilientes, hay que resistir, más no aguantar. La verdad, yo que he investigado mucho a Francia, no había escuchado casi esa frase y ahora se me quedó mucho en la cabeza. Yo pertenezco a la comunidad indígena Misa, que está centrada más que todo en Fontibón. Nosotros como pueblos indígenas nos desplazamos a Cabo Bogotá o a zonas urbanas por estreches territorial o por el conflicto armado, que es muy visto más que todo en zonas rurales. Para nosotros como pueblos indígenas la educación propia es muy importante, entonces mi pregunta es, cómo piensan implementar una política pública efectiva en educación para que se vean las dinámicas de las vidas propias o ancestrales de nosotros como pueblos indígenas o pues también como ustedes, como afros. Todo el sistema del Estado yo creo que requiere reestructuración. Incluso ya hay varias universidades propias de los pueblos indígenas que buscan la reafirmación de su identidad étnica y cultural. En comunidades afros no se ha avanzado mucho, en comunidades campesinas tampoco. Y es un desafío enorme porque la educación o nos hace libres o nos somete a la esclavización. Uno se educa para la libertad. Hemos estado trabajando mucho con el Ministerio de Educación. Primero sobre la garantía del acceso. Como usted ha venido de su comunidad, sabe que hay muchas dificultades para el acceso a la educación. Toda la sociedad debería recibir una etnoeducación como parte de la emancipación de toda esta historia y todo ese contenido colonial que nos han sembrado. Entonces, lo que yo decía, no es la gente racializa que tiene que trabajar por erradicar el racismo. No, quienes más tienen que trabajar por erradicar el racismo y hacerse consciente es la gente que racializa. Y hay que tener cuidado porque tampoco estamos hablando de esencialismos. No, de determinar todo el mundo convirtiéndose en indigenistas o afrocentristas. Pues a mí no me gustaría ver a gente haciendo turismo de los saberes o de las tradiciones propias de la comunidad. Más vale respetando y reconociendo el saber y las formas propias de cada comunidad. Quedé muy satisfecha. Creo que puedo responder a muchas inquietudes que teníamos con los Taita. Las respuestas que nos daba fue muy bonito, muy gratificante para nosotros. Ver cómo contaba con tanta pasión, cómo quiere ese cambio, cómo cuenta sus experiencias y todo esto, fue hermoso. ¡Gracias!